pulpa de jaiba tenemos aquí un kilito de pulpa de jaiba y ya van a ver lo que vamos a hacer parece pollo desmanosado pero es pulpa de jaiba bueno vamos a hacer un kilito de jaiba parece poquito pero realmente si lo sabes hacer si rinde bastante y lo vamos a hacer a la mantequilla ahorita julissa está aquí haciendo su primer intento de picar el ajo ya lleva como hora y de modo que acabe solamente son tres cabecitas de ajo no sí o no va bueno dos cabezas de ajo y desde la una de la tarde está picando están los limones vamos a necesitar el jugo magui la salsa perrona también esto es al gusto un sartén mantequilla y los topos y ya con eso ya hacemos pulpa de jaiba a la mantequilla algo sencillo porque la verdad no tenemos ganas de cocinar mucho así que esto va a ser algo rapidito así así bien picadito el ajo un tip si tienes caries y no quieres ir al dentista porque a miedo le huyes al dentista o cualquier cosa por la que no quieras ir ponte un pedazo de ajo ahí te va a calmar el dolor un rato vamos a usar esta olla porque lo vamos a hacer en un sartén pero no queremos que brinque o lo que se dejame cuando lo revolvamos y vamos a usar este trastecito aquí ahorita vamos a poner mantequilla ajo y ya después vamos a freír todo junto para que ya quede listo exactamente justo así tú sí sabes tú sí sabes y ahorita vamos a encender la estufa y ya vamos a empezar a hacer todo bueno ya estamos aquí tenemos aceite de cacahuate tostado aceite de ajonjolí pero vamos a usar el normal nutrioli nutrioli lo vaciamos es una receta rápida lo vaciamos no tanto para que luego no te sepa aceite y le vas calculando y bueno aquí está ya le puse el aceite le puse la mantequilla póngale buena mantequilla buena cantidad de mantequilla recuerden que bueno es un kilo lo que estamos usando de jaiba es un kilo lo que estamos usando de jaiba así que pues si quieren que sea realmente pulpa de jaiba la mantequilla pues pongan la mantequilla sin miedo yo aquí llevo media mantequilla sin sal obviamente eso va después ya cuando estemos dando sazón y ya cuando esto esté un poquito más caliente como pueden ver aquí ya se está derritiendo bien le vamos a agregar el ajo para que se sufría una vez caliente todo esto ya que le hayas echado el aceite y la mantequilla se ha derretido le agregas todo lo que es el ajo picado y lo dejas ahí un tiempo lo estás moviendo meneando como decimos acá hasta que ya quede un poquito oscurito que haya liberado sus sabores que ya haya perdido su color blanco y que se vea ya listo que esté como decimos al dente para vaciarle lo que es la pulpa de jaiba y seguir cocinarlo y listo aquí ya está listo aquí esto ya huele riquísimo y procedemos a lo que es agregar la pulpa de jaiba va rapidito aquí al recipiente lo escurrimos que no quede nada que no se desperdicie que esto es una riquura la pulpa de caiba y ahorita lo revolvemos todo revolvemos con ganas con ganas esto ya está caliente si ven que les falta ajo mantequilla le siguen agregando ya es al gusto recuerden es pulpa de jaiba la mantequilla es muy sencillo de hacer es muy fácil de hacer no necesitas muchos ingredientes lo que viene siendo caro es la pulpa dependiendo del lugar donde la compres pero bueno es cosa de que la consigas esto te alcanza para una buena comida unas 4 o 5 personas por lo menos bien comido lo revuelves lo dejas reposar yo por ejemplo aquí le voy a agregar un poco más de mantequilla tal vez un poquito de aceite y de ahí listo para que queden unos minutos más revuelve bien recuerda y agregas limón la cantidad de limón que te guste si te gusta el libro mucho si no le vas calculando entre rato lo vas probando ahí vas agarrando de después de pedacitos y ya le vas calculando lo que le falta agregamos sal al gusto revolvemos bien seguimos revolviendo esto es durante todo el proceso que se mezclen los sabores pimienta a mí me gusta mucho la pimienta ya lo revolví ahorita lo voy a volver a revolver muy bien revuelto hasta que el líquido se evaporen agregó salsa magui perdón salsa inglesa si tenía aquí salsa inglesa le agregó le agregó jugo magui un poquito no mucho porque recuerden que los sabores de esto es fuerte le voy a agregar con un complemento no planeado pero pues ya estaba aquí un poquito de salsa de soya tengan cuidado con estos ingredientes porque son de sabores diferentes así que al gusto como siempre vas decidiendo cuánto echarle de cada uno y después de tanta agregadera revolvemos otra vez esto es de seguir revolviendo vean nada más huele riquísimo se antoja bastante esto va a cambiar un poquito de color como a oscurito obviamente por las cosas que le acabamos de poner vas a probando si quieres agregadas un poco más de magia quizás inglesa nosotros preferimos un poco lo que es la inglesa y la magia y la de soya pues hay que tener cuidado porque esa recuerden que trae un poquito de sal así que si le agregas mucha sal al principio al rato sólo vas a poder comer pero pues aquí valen aquí va ya no está tan blanco como hace ratito ya cambió un color un poquito oscurito y se antoja huy tanto ven porque les decía yo lo del recipiente alto y grande aquí puedes revolver sin problemas y en un sartén no en un sartén todo se te cae a los lados y haces una partidera y bueno pues esto ya quedó ya está listo ya no tiene el caldito y aquí ya todo se evaporó se consumió se mezcló ya huele ya se antoja y pues ya un minuto más y a servir como ven una forma rápida de comer hoy como para un domingo y algo que no es algo que comas todos los días de vez en cuando un gustito y ya para la cena pues ya te das otro gusto y así es como queda aquí ya está si pueden ver es un buen tazón dos buenos tazones están los charricos están los totopos al gusto y por supuesto hay el toque picante como todo buen mexicano así que ahora vamos a servir hay que llamar a la gente para que le demos duro a esto ya se me hago hacerme la boca así que a comer provechito yo le pongo a los totopos mantequilla y con eso lo disfruto muchísimo y después ya le voy a ir sazonando conforme al gusto de cada quien obvio así que provecho uy la de habanero esta si pica esta es de habanero no finge ser de habanero es habanero para mi solito ya no les voy a dar a ustedes provechito a los otros voy a fingir que es coca cola para cuidar el riñón y sin calorías pica rico eso ahora si lléguenle una hora me tardé haciéndolo y valió la pena así que ya lo saben háganlo en su casa y me invitan a comer jálate ya jálate 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 jálate